Hola amigo, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea bienvenido a este canal. Gracias por estar acá, muy amable en su parte. De antemano te vamos a pedir que nos colabores con un like. De esa forma nos ayudarás muchísimo en este canal. Solamente eso te pedimos, que nos regales un like para este video. Si no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos para que te des cuenta del acontecimiento nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. También te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los avisos de los videos y los en vivos que hacemos acá. Vamos a leer rápidamente una nota que es muy importante, la cual vamos a hablar más después en este video, donde el presidente de Ulloa, vicepresidente Ulloa, dijo el país necesita ponerse al día con las actuales visiones constitucionales para configurar un país democrático y moderno. Y aquí podemos ver donde dice el vicepresidente Félix Ulloa sostuvo que el presidente Nayib Bukele sigue siendo coherente con su política de exterior de generar mayores espacios para el bienestar del país, luego de que el gobierno de El Salvador anunció que firmara un tratado de libre comercio con la República Popular de China, que según el vice el vice mandatario traerá beneficios para nuestra economía. Bueno, ahí está. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, a la nota que venimos, pueblo salvadoreño. Desde ayer, la diputada Helen Jovel, diputada de Nuevas Ideas, estaba dando avisos a los que tienen en sus contactos de que si les estaban enviando fotos o mensajes o cosas, no era ella. Al parecer han intentado, no sé si ayer le hackearon el WhatsApp a la diputada Helen Jovel y hoy por la mañana nuevamente han intentado hackearle el celular a la diputada Helen Jovel, diputada de Nuevas Ideas. Ahora, les vamos a poner aquí el contexto. Vamos a leerlo rápidamente. Mire, por aquí está primeramente ella anunciando. Lo voy a hacer un poquito más grande para que veamos. Ahí está, mire. Vamos a ver. Ahí está. Ahí ya lo pueden ver. Acá en este contexto dice la diputada. Cuentas personales, dice cuentas personales, mensajes. Quiero el que más, permítanme, lo voy a centrar bien para que se mire un poco mejor. Ahí está. Cuentas personales reciben mensajes, imagen indecorosas o irrespetuosas. Les aviso que no soy yo y que me bloqueen mi número o reporten la cuenta. De igual forma, decirles que mi trabajo no se detiene y que seguiré haciendo lo justo, lo legal o lo correcto. Bueno, en este en esta en este caso me imagino que se refiere a la cuenta porque dice y bloqueen mi número o reporten la cuenta. Cuando dice bloqueen mi número, significa al número personal de ella, donde quizás alguien está mandando cosas así. Ya saben ustedes, verdad? Imágenes así, picaronas o cosas así y no usando el número de ella. Ahora bien, vamos acá. Hoy por la mañana también volvió a publicar y dice desde ayer nuevamente, nuevamente intentan hackear mi cuenta de WhatsApp. Dos veces lo lograron, lograron cerrar en mi dispositivo y recuperar y la recuperé, dice ellos al darse cuenta dejaron ese texto, dice. Así que si algún momento mis familiares, amigos y conocidos que tengo agregados en WhatsApp o de bueno y ahí le dejaron el texto a la diputada, donde le pusieron lo podemos hacer rápido y fácil o a lo largo. Y dice lo podemos hacer rápido y fácil o a lo largo y cansado. Al final yo me quedaré con la cuenta, dice. Dígame usted, diputada, jejeje, solo recuerde cómo fue en enero y en febrero. Al parecer que en enero y en febrero quizás intentaron hackearle el número ahí a la diputada. Ese es el mensaje que le dejaron ahí los que han intentado hueviarle la cuenta a la diputada Helen Joel. Miren Helen Joel y para que vean la foto de ella, aquí está ella. Miren Helen Joel, la diputada de Nuevas Ideas a la cual le han intentado hackear su número personal. Bueno, todo esto lo estuvo ella denunciando hoy por la, vamos a ver, espérame por aquí, se me movió algo por acá. Así que ahí está gente, la denuncia que está haciendo la diputada, perdón, la diputada Helen Joel de Nuevas Ideas. Que han intentado o han insurpado por horas el número de WhatsApp de ella. Vamos a ver si tiene más a más acá que haya puesto. No, solamente eso fue desde ayer. Bueno, por eso es bien importante a la gente que me está oyendo. Es bien importante que su teléfono, aunque sea amigo, primo, tío, chero. Si a usted le dice un amigo, un primo, un hermano, un tío. Hey, préstame tu teléfono, quiero hacer una llamada. Mira, la gente es pícara, a veces presta el teléfono y la gente, que buena gente, y se vaya pues, y se lo da y ya. Pero no es que vaya a llamar, simplemente en la computadora se puede abrir WhatsApp por la media, por la, por la página de www.webwhatsapp.com. Cuando usted, todos tienen acceso, cualquiera tiene acceso a la, a la, a la website de WhatsApp. ¿Qué es lo que hace el malacate a veces? Se va, si usted le prestó el teléfono, se va a su WhatsApp. Ahí hay un código, este código QR, que ese, la página, la website le pide que lo, que lo, que lo verifique. Viene el malacate con ese, pone el URL, el QR de su WhatsApp. Y, entra directamente a la computadora, sin necesidad de jackearlo. Entonces, ya después el malacate va y le dice, gracias, ya hice la llamada, pura paja, pura casaca. En la computadora de él, la computadora de él, ha quedado abierto el QR de su WhatsApp. En lo cual, él puede estar checando usted, todo lo que usted escribe, todo lo que ha enviado. E incluso puede estar enviando cosas, a los números que usted tiene en sus contactos, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado si usted va de un familiar y le dice, mire, le voy a enseñar, este, no, guau, se va a mirar aquí y después van a joderlo a uno. Entonces, tengan cuidado a quien le prestan el teléfono, ya sea en su casa o fuera de su casa o a su amigo. Porque su amigo puede entrar a su WhatsApp en la computadora, simplemente solo abre la website, como repito, la website de WhatsApp. Y ahí le pide que inicie sesión nomás con el QR. Con el QR de su WhatsApp, viene el malacate, se lo pone ahí. Y como obvio, tiene que poner el teléfono así y ya lo escanea y ya entra y ya chivo, ahí queda ya. Sin necesidad de hacer otra babosa, ahí queda y usted se va a la casa y queda abierto el WhatsApp. Va, tengan cuidado. Ahora bien, nos pasamos al tema que nos, de lo primero que hablamos, ¿verdad? Del vicepresidente Félix Olloa. Bueno, ahora bien, dice el presidente Félix Olloa que el pueblo tiene derecho a decidir qué tipo de país quiere. Veamos estas declaraciones del vicepresidente. Y el último ajuste que se hizo a la Constitución, que son los famosos acuerdos de paz, que abordaron cuatro o cinco temas de la norma constitucional, fueron para ponerle fin a la guerra. O sea, fueron producto de esa mesa de negociación que duró dos años, desde 1990 hasta 1992. Y en esa mesa de negociación, que estaba tratando de detener la violencia que vivía el país durante la guerra, se consignaron los cambios, los últimos grandes cambios a la norma. Entonces, ahora, que estamos sin ninguna aprehensión porque hay un golpe de Estado o porque hay una situación insurreccional, el pueblo tiene la oportunidad, pero más que la oportunidad, el derecho de decir qué tipo de país, qué tipo de sociedad es la que quiere para el futuro inmediato. Bueno, esto lo planteamos nosotros desde el Instituto de Estudios Juditos Salud de Viejes, desde 1992. Cuando terminó la guerra, cuando se denunciaron los acuerdos de paz, organizamos un coloquio que se llamó justamente así, Una nueva constitución para un nuevo país, porque creíamos que era el momento de refundar la República, de refundar el Estado, de refundar la Nación. No, pero se quedaron simplemente en ejercicios académicos, reflexiones, porque no había la voluntad política. Los sectores que tomaban las decisiones, los grupos de poder, no querían que se cambiaran estas normas fundamentales. Y así venimos planteando en diferentes ocasiones, incluso en esa reunión que tuvimos aquí en Nausán, salió un documento que se lo presentábamos también al gobierno de turno para iniciar un proceso de reforma constitucional. Pero cuando el estatus quo y la fuerza que habitan en ese estatus quo, que actúan en ese estatus quo, están satisfechas con el modelo, pues no lo quieren cambiar, porque están satisfechas con el modelo. Pero la gente estaba cansada, el pueblo sentía que era necesario un cambio estructural, un golpe de timón en la conducción política del país, y en 2019 ustedes conocen los resultados. Bueno, ahí están las declaraciones del vicepresidente Félix Ollada. Bueno, quería abonar algo al tema de los que les hablé, que tengan cuidado con el WhatsApp. Estos son los QRL, miren. Estos que mira usted acá, cualquiera puede hacer sesión en la computadora, una laptop o cualquier computadora, simplemente con esto, miren. Con esto, ahí se lo voy a enseñar. Con esto, media vez se meten a su QR de su WhatsApp, y ya queda a... Espera, que se me hizo la cochinada. Se me movió. Entonces, tengan cuidado de andar prestando su teléfono, pero este es el QR que traen todos los WhatsApp, y cualquiera puede intentar ingresar a través de la website, como les digo, y solo le dan iniciar sesión en esta computadora a través del QR, algo así, y ya entran a su WhatsApp. Tengan cuidado, no anden prestando su teléfono, y si lo prestan, no le despegue la vista al malacate, no se la despegue, o vaya a la pardela, o esté a la pardela, y si alguna vez usted se lo prestó, y no se fijó que se metió en otro lado, puede refrescar el QR. Usted lo refresca, y automáticamente se tiene que salir el vínculo, el vínculo que se hizo de su teléfono a la computadora, ya se va a deshacer. Así que hay varias opciones, una de dos, o lo siga al que se lo presta, o lo tiene a la par, o simplemente también puede refrescar el QR, porque te da la opción, el WhatsApp, búsquelo en YouTube, cómo refrescar el QR del WhatsApp, y ya cuando usted lo refresca, ya tiene un nuevo QR, y automáticamente el vínculo que hicieron de su propio QR a otra computadora, tiene que eliminarse y romperse, y tienen que volver a ingresar el QR a través de su dispositivo. Tenía que decírselo por seguridad de ustedes. Se los digo, se los digo porque hay muchos malacates que así hacen, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ahora continuemos con más declaraciones del vicepresidente Félix Olloa, donde dice el vicepresidente Félix Olloa, afirmó que las reformas a la constitución amplían el catálogo de derechos fundamentales. Así que vamos a escuchar estas declaraciones. ¿Cómo se puede imaginar René Kassam, que fue el que escribió básicamente la declaración universal? Entonces ahora a nosotros nos toca reconocer esos derechos para sectores que han sido tradicionalmente excluidos, invisibilizados, para ponernos en la actualidad del mundo contemporáneo y ver hacia el futuro. Entonces hay una cantidad de nuevos derechos fundamentales en la parte neumática. También vimos en la parte política y en el régimen económico la necesidad de que los ciudadanos tengan más participación. O sea, que el hombre, la mujer común, puedan también tomar decisiones y participar de las grandes decisiones del Estado. No solo los representantes ni los gobernantes. Y por eso creamos el tema que van a ver hoy ustedes en detalle, que son las instituciones de la democracia directa. El requisito del referéndum, la revocatoria de mandato, la iniciativa ciudadana, en las cuales el ciudadano puede y debe participar para las grandes decisiones. Y en la parte orgánica, que era la Mesa 3, tratamos de entender el Estado moderno. Hicimos una serie de propuestas para modernizar instituciones que vienen desde aquella época. Había que actualizarlas. Había que crear nuevas instituciones también, como el caso de la función pública. Había que agilizar algunos procesos que hoy se sienten entrampados, sobre todo en el órgano judicial, con la carga administrativa que tiene el máximo tribunal, la Corte Suprema. Separamos la sala constitucional creando un tribunal constitucional para que no sea otro tribunal de alzada, como es un corte de casación, donde los magistrados constitucionales tienen que estar viendo casos que tienen que ver los otros jueces, civiles, penales, etc. Entonces, creamos o proponemos la creación de dos salas. Una sala electoral y una sala de lo social. Y finalmente, la mesa 4 que vimos, Bueno, ahí están dando las declaraciones. El vicepresidente siempre de una forma ética y con propiedades, habla el vicepresidente de la República. También el presidente abonó algo. El vicepresidente de la República dijo que el presidente de la República está siendo coherente con sus políticas en el exterior y que genera mayor a mayor espacios para el bienestar del país. Y la importancia que se aprueben las reformas constitucionales. Y es porque el país necesita ponerse al día de las actuales visiones constitucionalismo, dijo el presidente de la República, Félix Ulloa. También después que dio la conferencia, ahí dio otras declaraciones que es necesario que nosotros también le pongamos coco y le pongamos atención a lo que dice el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Así que, ¡vamos a escucharlo! ¿Cómo recibe usted la noticia del presidente en torno al Estado del INDIC? Bueno, para nosotros es una gran oportunidad. El presidente, recordemos que su gran viaje que hizo al continente asiático reforzó los lazos de amistad con la República Popular China. Hemos últimamente suscrito este acuerdo de libre comercio que por todas las expresiones de los sectores productivos, tanto a nivel de la Cámara de Comercio o las asociaciones de exportadores, va a traer beneficios para nuestra economía. Así que, nos congratulamos de ver que el presidente sigue siendo coherente con su política exterior de generar mayores espacios para el bienestar del país. Bueno, en la reforma sí está considerada una uniformidad en los ciclos electorales porque de ahí surgen los mandatos de los funcionarios de elección popular y también proponemos que vayan en coherencia con los funcionarios que son electos por elección indirecta, es decir, lo que les elige la Asamblea Legislativa. Así que, es uno de los temas que están discutiendo. Y lo segundo, la importancia de que se prueben las reformas constitucionales es porque el país necesita ponerse al día con las actuales visiones del constitucionalismo del siglo XXI. Estamos hablando de una constitución que tiene 72 años de vigencia la constitución de 1950 con algunas actualizaciones que se hicieron en 1962, 1983, 1991, 92 pero que no son suficientes para configurar ese país democrático, moderno, del futuro que nos imaginamos todos. Por supuesto, el haber aprobado la ley de votos del exterior es cumplir con una deuda que teníamos con nuestra diáspora. Ha sido un déficit legislativo que por años se ha mantenido en las asambleas anteriores la expectativa de nuestros conciudadanos de poder ejercer el sufragio de manera integral, de manera segura y de manera ágil. Tomando las dos experiencias de 2014 y 2019 creo que la actual asamblea legislativa ha generado una oportunidad para que la mayoría de nuestros compatriotas que residen en el exterior puedan votar y lo ha hecho rompiendo algunos mitos y algunos paradigmas del pasado. En primer lugar se va a poder votar con DUI vencido y con pasaporte. Esto era un mito que no se podía votar con DUI vencidos cuando habíamos pedido algunas instituciones y en mi caso personal yo tuve esa oportunidad de solicitar que se votara para efectos del ejercicio del sufragio se permitiera el DUI no importando si estaba vencido o no. porque no era. Bueno, ahí están las declaraciones del vicepresidente Félix Ulloa correspondiente a los temas de El Salvador y las relaciones entre otros países y de la diáspora salvadoreña. Bueno, pueblo salvadoreño, déjame tu comentario qué piensa quién puede estar detrás del que le quieren hackear el teléfono a la diputada Helen Joel diputada de Nuevas Ideas y de las declaraciones que dio el vicepresidente de la República Félix Ulloa. Así que recordándote que si no estás suscrito a nuestro canal te suscribas acá activa la campanita de notificación ponerle todas para que te puedan llegar todos los videos y estés al tanto de todo lo que pasa en El Salvador. Así que nos vemos más al rato con otro video. Gracias por estar acá. Gracias por su apoyo y gracias por su like. ¡Salud, Lulú!